A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te diré que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va a vestir la felicidad, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa fratilitud. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué vas a conseguir? A esa que te aparta de las cosas que yo te vi? A esa, a esa, a esa que te dije tú. Que venga. Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa que no puedes gustar Hacerte feliz no habría A esa no le toca vivir Ninguna tristeza Todos esa alegría A esa que te dice tú ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Para qué? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué me hace? 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 Y me vas a separar de las cosas que hay otra vez ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué te vas a separar de las cosas que hay otra vez ¿A esa? ¿A esa? ¿A esa? ¿A esa? ¿A esa? ¿Qué te vas a separar de las cosas que hay otra vez ¿Qué te vas a separar?